Hey que tal chicos como estan? Aqui de nuevo Alex Osaya Y pues estamos ahora en otra edición de Consigue A Y en este caso viene siendo lo que es Zekrom y Reshiram No me juzguen porque, porque recién conseguí el código Fuimos a Best Boy unos días antes, pero no tenían a Zekrom y a Reshiram Nos dieron otra vez a Latias y a Latias, cosa que no nos sirve Pero pues, acabo de conseguir el código por cambio de evento en Centro Pokémon Y pues vamos a cambiarlo, si ya saben, regalo misterioso Lo único malo es que no voy a poder cambiarlo ahorita porque este Ese no es cierto, no tengo nada Este, este, como les digo No puedo cambiarlo porque estoy en la liga Estoy enfrentando al alto mando para aumentar del nivel Y no puede, este, cambiarlo durante el video Así que, no vamos a ver como va Pero recuerden, este no tiene Shiny Tiene Shiny lo que este, este Poké Osea, en este, en este código de evento no nos va a salir Shiny Vamos a terminar y escribir el código Y recuerden, según la versión de Pokémon que tengan Es el Poké que les va a salir con el nivel correspondiente Como en este caso, yo tengo la versión Sol Así que me va a salir a nivel 60 Y si tienen la versión Ultra Pues les va a salir a nivel 100 con una chapa dorada Recuerden que estos vienen con 3 Ibis perfectos de defecto Y la naturaleza es aleatoria Así que guarden su partida Antes de cobrar su Poké Para que puedan resetear En caso de que quieran una naturaleza en específico Bueno, se está comprobando Y bueno, perdónenme Es que se me acabó la memoria de la cámara Bueno, este Como ven, pues nos toca a Secron En la versión Ultra Sol Va a ser Secron también Pero en nivel 100 Y en Luna va a ser Reshiram Y en Ultra Luna Pues Reshiram nivel 100 Bueno, vamos a recibir a nuestro querido Secron Y aquí está Y no puede salir Shiny Así que no estén reseteando Para que salga Shiny Porque no va a salir Y listo Y pues ahí lo tienen chicos Algo tarde Pero pues ahí está Bueno, no les muestro El cobro del Secron Porque no estoy en el centro Pokémon Estoy en la liga O sea, si No voy a poder hacer nada Entonces voy a tener que enfrentar Al retador para el campeón Pero pues Se va a tomar un poco de tiempo Así que Si me esperan Vamos a pausar el video Y ahorita les mostramos el cobro Y bueno Pues ya estamos aquí Acabo de terminar la lucha Así que vamos a cobrar Nuestro premio Vamos a ver Con que naturaleza nos toca Recuerden que deben guardar Antes de cobrar su Poké Y deben tener espacio vacío En su equipo Como ven Aquí está Naturaleza amable No me sirve Los Aibis Como pueden ver Salieron chidos Donde se necesitan Pero Tengo que resetear Ya saben No salió con la naturaleza Que yo esperaba Y pues a nivel 60 Viene con Cuchillada Cabezazos En Rayo Fusión Ataque exclusivo Y Garra Dragón Bueno chicos Pues sin más que decir Espero que les haya gustado Suscribanse Denle su suculente like Y pues tengo unos Tres códigos de Latias Por si alguien quiere alguno Pueden hacer cambios O Como gusten Es que yo me despido Chicos Soy Alex Oseya Hasta luego Tres códigos de Latias Que yo me despido Como gusten Yo me despido